Gracias y adiós. Con sus carreteras al hombro y sus caritas de escolar Hacen niños el destino lejos se los quiso llevar Italiano, masicuna Italiano, masicuna Jujanini, 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 jujanini Bajo tierra un agujerito alquilaron para ensayar Y ahí está valente a puro como en un mundo musical Italiano, masicuna Italiano Aquí estamos, mujercita linda Ebronio Y más terzo En especial En mi tierra natal Para todas las mujercitas lindas Ay, que bonita las mujeres Ay, que bonita las mujeres Ay, cuando se ponen su blusa Ay, cuando se ponen mulleras y saco Ay, parece una flor hermosa Ay, parece una linda rosa Ay, cuando mueve esa cosita Ay, se te ve bien sabrosita Bonita Mentirosito me dices Jugadocito me dices Ay, porque te voy a mentir Ay, porque te voy a engañar Ay, bonita Mentirosito lo que sea Mentirosito lo que sea A ti solita yo te quiero A ti solita yo te amo Y chiquita Como baila Como goza Uy, 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 uy Un angel, un angel Hey, 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 hey El lechero, mamita Vamos a bailar Porque esto viene Con poder Hey, 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 hey Para ver a mi guaprita Tempranito de madrugar Para ver a mi guaprita Tempranito de madrugar De que me sirve el madrugo Si tu teita se está cuidando De que me sirve el madrugo Si tu teita se está cuidando Yo madrugando Y tu teita se está cuidando Y tu teita se está cuidando Colgado en el lechero Por tu lado voy pasando Colgado en el lechero Por tu lado voy pasando Pazarrinita te espero Guau, te tomo un regalo Pazarrinita te espero Guau, te tomo un regalo Pazarrinita te espero Pedro Guamán Pedro Guamán Pedro Acero En Norteamérica Aile, aile No se ha aburrido Sufriendo por tu cariño Aquí me tienes sin rata Sufriendo por tu cariño Aquí me tienes sin rata Lo que no se ve tu teita Golosa como la gata Lo que no se ve tu teita Golosa como la gata Antes que llegue tu mamá Juan brita dame un abrazo Antes que llegue tu teita Juan brita dame un abrazo Porque si llega tu mamá Se grube de un abrazo Porque si llega tu teita Se grube de un abrazo Cambio, cambio, cambio Ajá, no El que sabe, sabe pues Para que aprenda el carajo Aunque tu mamá Aunque tu mamá no quiera Conmigo voy a llevarte Toda la noche gozando Conmigo, no con cualquiera Aunque tu teita no quiera Conmigo voy a llevarte Toda la noche gozando Conmigo, no con cualquiera Aunque tu teita no quiera Conmigo, no con cualquiera Cisne pulí El sashilín Dos locas Con suerte Una vez más Desde la capital Arqueológica y cultural Ganejador Papachina la carichina Papachina la carichina Paridora sin marido Andalina, palomita Buen amor, palomita Andalina, palomita Buen amor, palomita Andalina, palomita Buen amor, palomita Andalina, palomita Andalina, palomita Buen amor, palomita Esta música Esta música Para mi gente linda Es el amor Chula, 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 chula Eso, pa'atro, chula La carna incisa Ancha, pa'atro Andalina, palomita Para mi gente Loca Mamita, quiero marido Mamita, quiero marido Allá está mi chuchito Andalina, palomita Andalina, palomita Buen amor, palomita Andalina, palomita Buen amor, palomita Y esto va Para mi gente linda Allá entenda Para la familia contento Hijita, sopla candela Hijita, sopla candela Pamita, eso no puede Andalina, palomita Buen amor, palomita Andalina, palomita Buen amor, palomita Buen amor, palomita Eso, eso, eso Y la siga Con las patas Andalina se baila Buen amor, palomita Speaker Maia, palomita Y la parola Para Rocío Internacional En la calle bien pintada, en la calle bien pintada En la casa tiradita, andalita, palomita Buena, buena, palomita, andalita, palomita Buena, buena, palomita Para mi gente novia Para mi gente de medios de comunicaciones Hijita sopla candela, hijita sopla candela Manita en el suelo, palomita Andalita, palomita, palomita Buena, buena, palomita Andalita, palomita Buena, buena, palomita Para mi gente de la troncal ¡Qué bonito! ¡A toda vuelta el color! Para mi gente de medios Para mi cara de larga Patricio Pogamo ¡Suele, suele, suele, suele! ¡Y Javier! ¡Suele, suele, suele! Báile más una piecita Ay, sí, mi linda Yolita Moviendo esa pollerita Mostrando caprichanguita ¡Suele, suele, suele! ¡Suele, suele, suele, suele! ¡Suele, suele! ¡Suele, suele, suele! Para todo el color ¡Turucos te canta! ¡Mayancelas! ¡Bravo! Bailemos una piecita, ay si mi lita cholita Bailemos una piecita, ay si mi lita cholita Moviendo esa pollerita, mostrando caspichanguita Cholitina, pollera roja cortita Yo la chorita bonita, boñera roja cortita Bailaré con tapiecita, mostrando calpichanguita Bailaré con mayanselas, mostrando calpichanguita No me harás antojar, que pica de queda No me harás antojar, que pica de queda Me dio chumado cantando, y no voy a poder tantear Me dio chumado cantando, y no voy a poder tantear Ya la fiesta se termina, y yo sin poder probar Ya la fiesta se termina, y yo sin poder probar ¡Qué bonito pero tranquilo compadre! ¡Arriba esas manos de colguriana! ¡Saltando! 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 Bailemos una piecita, ay sí mi linda Cholita Bailemos una piecita, ay sí mi linda Cholita Moviendo esa pollerita, mostrando calpichanguita Moviendo esa pollerita, mostrando calpichanguita Cholita bonita, pollera roja cortita Cholita bonita, pollera roja cortita Bailarás una piecita, mostrando calpichanguita Bailarás con Mayanselas, mostrando calpichanguita No me harás antojar, que pica de queda No me harás antojar, que pica de queda Medio chumado cantando, y no voy a poder tantear Medio chumado cantando, y no voy a poder tantear Ya la fiesta se termina, y yo sin poder probar Ya la fiesta se termina, y yo sin poder probar